Las exportaciones del sector avícola generaron 1.9 millones de dólares, informó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Bueno, el avance que observamos entre enero y mayo de 2023 es que se han producido 139.5 millones de libras de carne de pollo. Esto, comparado con el año anterior, representa un incremento de 2.1%. Por el otro lado, se han producido 14.2 millones de cajillas de huevos. Esto representa un 4% respecto a enero-mayo del año anterior. Se han realizado 471 toneladas de yemas, huevos frescos y huevos sin cáscara, con un crecimiento del 53.6% del volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto representa un monto total de 1.9 millones de dólares exportados, un crecimiento del 75.3% con destinos, principalmente de El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Y por el otro lado, se han importado 8.170.6 toneladas de carne de pollo, gallos y gallinas en pie. También este ha tenido un crecimiento del 35.5% y el valor ha representado 23.3 millones de incrementos con orígenes de importación de Estados Unidos, El Salvador y Panamá. También presentó un informe sobre la producción y comercio de miel. Que atiende, en este caso, el IPSA. Se han atendido 30 apiarios tecnificados e instalados con 30 productores registrados, alrededor de 325 colmenas en León, Boaco, Ginoteca y Matagalpa. Un total de, y se ha alcanzado un total de exportaciones de 642 toneladas de miel, con destinos a Alemania, Bélgica, Costa Rica, Holanda, España y los Estados Unidos. La producción nacional continúa avanzando y el IPSA avanzando en las capacitaciones, también a los productores de miel, 7.954 productores apícolas capacitados y en identificación de flora de interés. Para Noticias 12, Luisa Centeno.